Como si llevara aquí una eternidad Como si fuera a quedarse pa' siempre a cenar Como si fuera el principio de un largo final, no sé Acaba de llegar pero ya pilla el compás, no sé Como si llevara aquí una eternidad En mi trinchera para la batalla final Capitaneando mi bando contra la maldad, no sé Acaba de llegar pero ya sabe luchar, no sé Como el recuerdo que nunca se va Como la noche que nunca se acaba Como la mano que no has de soltar Viene para acompañarme en este caminar Si se trata de ti, te hago un hueco aunque eche lleno No hace falta decir que en tu guerra mato y muero Sabes bien que esta casa es tu hogar Y yo ya sé que vienes para quedarte Como si llevara aquí una eternidad Ya se sabe en donde escondo el pan integral Ya se conocen mis armas y mi soledad, no sé Ya entiende lo que no diga y lo que de callar, no sé Como si llevara aquí una eternidad No nos pedimos permiso para preguntar No hay reglas, no hay contratos, es todo ilegal, no sé Solo se pone a mi lado así tan normal, no sé Como el recuerdo que nunca se va Como la noche que nunca se acaba Como la mano que no has de soltar Viene para acompañarme en este caminar Si se trata de ti, te hago un hueco aunque esté lleno No hace falta decir que en tu guerra mato y muero Sabes bien que esta casa es tu hogar Y yo ya sé que vienes para quedarte Si se trata de ti, te hago un hueco aunque esté lleno No hace falta decir que en tu guerra mato y muero Sabes bien que esta casa es tu hogar Y yo ya sé que vienes para Que vienes para Que vienes para quedarte No hace falta decir que en tu guerra mato y muero No hace falta decir que en tu guerra mato y muero No hace falta decir que en tu guerra mato y muero No hace falta decir que en tu guerra mato y muero No hace falta decir que en tu guerra mato y muero Gracias.